Después de tu familia, te levanto y parla. Ay, amor, te vas alejando y no te puedo detener y no me puedo detener a ver que nuestro amor se esconde. Por tu amor viviendo, por tu amor cada instante y yo descansaré hasta que vuelvas a mí. Siempre voy a espinarte por tu amor yo sentí, por tu amor crezco y brillo y no pienso dejar en esta vida jamás que nos separe el destino.